Buenas tardes amiguitos, el día de hoy vamos a hacer un video aquí con mi asistente del día de hoy sobre cómo desinfectar la lechuga. El día de hoy vamos a empezar haciendo este primer paso que es arrancarle todas las hojas a nuestra lechuga para después proceder a lavarla hoja por hoja y que se le caiga toda la tierrita que trae porque las lechugas crecen en el suelo, al menos estas porque no son hidropónicas, pero bueno vamos a empezar por desenmarañar esta lechuga, a quitarle las hojas feas. Ahora vamos a empezar a lavar hoja por hoja para tumbarles cualquier rastro de tierra que tenga, una por una. Y así vamos a proceder con todas las lechugas que tengamos en casa. Luego de estarlos lavando todas las hojas las vamos a poner en un traste porque las vamos a poner a desinfectar. Vamos a acomodarlas bien para que todas tengan espacio y si no tienen espacio, bueno pues busquen una jícara donde las puedan acomodar porque este recipiente se va a llenar con agua y con desinfectante. Cuando ya tengamos la lechuga las vamos a poner en este traste, en un traste en donde va a estar con desinfectante, luego vamos a ponerlas desinfectante a todas las lechugas y a dejarlas por ahí como unos ocho minutos ahí. Una vez ya desinfectadas las lechugas se van a vaciar a una coladera para que se estilen, se terminen de estilar y puedan consumirse lo más frescas posibles. Lavarlas y desinfectarlas previenen bacterias que nos pueden llevar a tener desde enfermedades estomacales hasta bacterias en el estómago, entonces es importante que desinfectemos nuestras verduras siempre para comer de una manera sana. Y aquí les dejamos estilar hasta que estén listas ya para consumirse. Y pues muchísimas gracias por haber visto este video, comparte, suscríbete y dale like a la notificación de la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis videos. Si quieres ver más videos, suscríbete y por favor no dejes de escribirme. Bye!